¿Qué es el cannabis medicinal? Bueno, muy bien. ¿Y a quiénes os ha funcionado? Bueno, muy bien. Es que hay todo un debate sobre eso, del que luego hablaremos cuando lleguemos a las preguntas. Ahora vamos a daros un poco de hecha para nosotros. Me presento. Mi nombre es Virginia Montañez. Soy periodista, antropóloga social y naturópata. Ahora mismo dirijo el Centro Carisa de Salud Integral, después de haber pasado 20 años trabajando en la política de drogas y en la coordinación de organizaciones de personas que consumen sustancias que alteran la conciencia. A mi lado están Marta Trigo, estallerista, investigadora, escritora, especializada en temas de sexualidad femenina. Estudiosa, muy estudiosa, doy fe y practicante de la vía del Tao. También es terapeuta, acupuntora, biomagnetismo, kinesiología y terapia floral. Y creadora del proyecto Seda Caliente, sobre sexualidad, maternidad, crianza y taoísmo. La página web www.sedacalente.cat os la recomiendo. A mi izquierda, Miguel Bagalume, que es sexólogo y activista. Es co-creador y docente de la Escuela Sexológica. Activista de las identidades prácticas y relaciones no convencionales desde 1997. Además de blogger sobre estos temas desde el 2006. Ha sido co-creador del colectivo Golfos, Golfas, Golfes con Principios, en 2012. Un colectivo al que admiro profundamente por su valentía y por romper tantos esquemas. También es traductor, algo muy necesario en un país en el que nos cuesta tanto hablar y leer inglés. De guías prácticas para la no monogamia como Ética promiscua, Opening Up y el Libro de los Celos, recién publicado. Además organiza eventos, charlas y es súper buen orador, como veréis, dentro de un ratito. De momento voy a empezar yo, porque me han dado el micro y porque me da la gana. Ah, sí, perdón, perdón. Como veréis, como habéis observado, hay un cambio en el programa. Estaba previsto que viniera a Marna Miller con nosotros, pero ha tenido un accidente muy grave y no ha podido estar en su lugar. Ha venido Miguel a sustituirla. Desde aquí le damos un fuerte abrazo, muchos besos, mucho cariño y que se mejore cuanto antes para que podamos verla en Barcelona o en cualquier otra feria. Ella también nos manda muchos besos y siente mucha pena de no poder estar porque le hacía mucha ilusión estar aquí con nosotros. Bueno, pues yo voy a hablar. El motivo de esta chale, el motivo de tener a estas tres personas, es el punto en común que tienen el sexo y el cannabis. ¿Vas a poner el cronómetro? Ah, claro. Es que me enrollo y como no me corten, me como el tiempo. Bueno, el punto en común que tienen en la sexualidad y el cannabis es que son una práctica y otra una sustancia que, como todos sabemos, alteran la conciencia. Nos ayudan a entrar en estados alterados de conciencia. Por eso, hoy en día, en pleno siglo XXI, se están empezando a hacer, por fin, ensayos clínicos sobre la aplicación del cannabis para tratar problemas sexuales, disfunciones, según la terminología clásica, o malestares, como a mí me gusta llamarlos, sexuales. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, la práctica y la experiencia ya han demostrado que el cannabis ayuda a mejorar nuestras relaciones sexuales. Y de eso es de lo que os voy a hablar yo. Bueno, ya en nuestra prehistoria, los dioses tutelares de la fertilidad en la mitología germánica y escandinava estaban muy ligados al cáñamo. Freya, que era su diosa del amor y de la sexualidad, de la belleza, de la fertilidad, el oro, la guerra, la muerte y un montón de cosas más, para esta religión, para las personas que seguían a esta diosa, las cuerdas de lino y cáñamo eran sagradas. Ya en la Roma clásica también y en Grecia, Galeno y Dioscóridos. Dioscóridos escribió la primera farmacopea escrita en Occidente e incluyó el cannabis entre las plantas que se incluían. Curiosamente, en este mismo libro, en este mismo tratado, él menciona la aplicación del cannabis para disminuir el deseo sexual y como afrodisíaco. Como vemos, todo depende de la intención que le pongamos a la planta. Muchas veces los efectos no están tan dirigidos por los principios activos, sino por nuestra propia conciencia, que tiene mucho más poder que cualquier principio activo. En el siglo V, después de Cristo, este doctor Robinson también mencionaba en un escrito las propiedades medicinales del cáñamo, como afrodisíaco, entre otras muchas cosas, como antihistérico. El cannabis se ha utilizado a lo largo de la historia para tratar la histeria, que es uno de mis temas favoritos. La histeria no era ni más ni menos que la falta de orgasmo femenino y se trataba de dos maneras. Con cannabis y con el masaje manual a cargo de un médico, hasta que inventaron los vibradores porque los médicos perdían demasiado tiempo y tenían demasiadas mujeres esperando. Entonces, bueno, pero el cannabis no dejaron de aplicarlo. Las bujas y las curanderas en la Edad Media empleaban pomadas a base de opio, cáñamo y solanáceas para sus celebraciones orgiásticas. De hecho, el inquisidor Johannes Nieder, que escribió el Tratado Fornicarius, decía que los suntos no son causa de apostasía debido a virtudes sobrenaturales, sino porque inducen éstasis lujurioso, pecado más grave si cabe que otras proezas mágicas. Así que, ya sabéis, el sexo es más pecaminoso que utilizar la magia. Aquí tenemos un hechizo amoroso alemán. Cáñamo, yo te siembro. Cáñamo, yo te deshiervo. Y aquel al que ama mi corazón viene detrás de mí y me ciega. Espero que solo ciegue los pelos de mi pubis, no nada más. Bueno, aquí volvemos otra vez con la histeria. Este médico, Robert Carter, a mitad del siglo XIX, escribía esto a colación de la introducción del espéculo en las consultas de los médicos. Para él, el uso de este instrumento era fatal. Y decía, nadie que se haya percatado de la cantidad de daño moral introducido en las chicas, cuyos deseos libidosos se han visto incrementados por el cáñamo indio, marihuana, y gratificados parcialmente por manipulaciones médicas, pueden negar que el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, pues no sé yo qué dirían las mujeres que iban a las consultas. Yo creo que se iban muy contentas y, de hecho, volvían. Hubo un momento en la historia en que la histeria era la dolencia más, lo llaman, era considerada una epidemia y era, me parece que después de las fiebres, de no sé qué fiebres, era la que más prevalencia tenía. No sé si prevalencia, porque las mujeres preferían ir al médico a que les ayudara a conseguir lo que sus maridos no conseguían o porque realmente era una enfermedad. De hecho, esta enfermedad desapareció cuando se popularizaron los vibradores y cuando la libertad sexual se amplió. Bueno, en Serbia. Ahora nos vamos a Serbia. Seguimos en Europa. En el siglo XIX había un medicamento popular a base de grasa de cordero y cannabis. Aquí ya estamos en el patriarcado. Entonces, como nuestra educación sexual era bastante limitada, las mujeres vírgenes había que darles una mezcla, esta mezcla, a base de grasa de cordero y cannabis en su noche de bodas para disminuir el dolor de su primera relación sexual. Y digo yo, no sería más fácil enseñar a los hombres y mujeres que se puede tener sexo sin dolor incluso la primera noche de bodas. Pero bueno, eso incluso hoy en día, en el siglo XXI todavía hay personas que no lo saben. Las mujeres serbias mezclaban cannabis con clara de huevo, azafrán y azúcar para hacer bukkan, un tónico que incita a un estado de ánimo erótico. Nos vamos al mundo árabe. Como sabéis, en el mundo árabe el uso del kib, del cannabis, ha sido tradicional a lo largo de la historia. Aquí tenemos este poema árabe, en el que, bueno, es un poco exagerado, la verdad. O sea, desploró en una noche 80 vírgenes en un estricto ritual después de fumar hachís. Yo me imagino que también se habría entrenado un poco antes, me imagino, no sé. Pero bueno, era un campeón, ¿eh? Era un campeón. Os animo a probar. A ver, lo de desplorar a vírgenes no, pero lo de probar lo de las 80 veces en una noche puede estar divertido. Luego, en la Edad Media, seguimos en el mundo árabe, para mudkún ul ud biet, perdón por la pronunciación, de origen arábigo-persa, el cáñamo puede tener efectos contrarios, estimulantes y sedantes, como todos sabemos. Al principio estimulan en los espíritus, dan alegría, excitan la imaginación con las ideas más delirantes, producen sed, aumentan el apetito, excitan la concupiscencia. Después empiezan a predominar los efectos sedantes. Ahí ya entramos en la dosis y en las pautas de consumo. En Marruecos, Egipto, Líbano y otros puntos del Medio Oriente y de la África del Norte, el kib se usaba con fines sexuales incluso hasta inicios del siglo XX, tanto hombres como esposas y concubinas. Pasamos a China, donde el cáñamo figuraba entre los cinco cereales de la civilización china, considerado sagrado por proporcionar alimento, medicamentos y narcóticos, además de materia prima para tejer. Y llegamos en China al Tao, en el que la energía sexual se convierte en energía vital y en el que el sexo y la sexualidad se convierten en un ritual sagrado para mejorar nuestra salud y para alargar nuestra vida. Ella sabe más que yo de eso, así que no me voy a enrollar. Pero bueno, en el Tao y en muchas prácticas taoístas, el cannabis era usado como catalizador de estados alterados de conciencia y para comunicarse con los espíritus. Y textos antiguos recomendaban poner cannabis en los inciensarios. Las alucinaciones producidas indicaban estar consiguiendo la inmortalidad. Aquí hago un inciso. Todo esto tiene sus citas. No he puesto las referencias bibliográficas porque sería un poco farragoso leyéndolas, pero si alguien está interesado en profundizar puede venir y yo le paso documentación. De hecho, algunas de las citas sobre el Tao y sobre el Tantra son de ella. Bueno, nos vamos a la India. Desde China nos vamos a la India. Y en el siglo XVII, Raja Balaba dice que los dioses se apidadaron de los hombres y les regalaron el cáñamo para que alcanzaran la inspiración, perdieran el miedo y conservaran el deseo sexual. De hecho, la medicina tradicional india o ayurveda aconseja el consumo de cannabis y o de opio para solucionar problemas de impotencia sexual, aumentar el deseo sexual y otras enfermedades relacionadas con el sexo. Un informe, uno de los primeros informes súper completos que se hicieron sobre el cannabis, el informe británico, el informe sobre el cáñamo indio del gobierno británico que hizo en la India, tenía como 3.000 páginas, un tocho, en el que recorrieron toda la India, hicieron muchísimas entrevistas, visitaron hospitales, mencionan en diferentes partes los usos sexuales del cannabis en la tradición india, a nivel popular también, no solo en la religión. De hecho, describen decenas de recetas con cannabis que se prescriben como afrodisíacos por tener capacidad para aumentar el tiempo de erección, a lo que acabo de decir, ¿no? ¿Lo acabo de decir? ¿No? Pues facilitar la lubricación vaginal, retrasar la eyaculación y desinhibirse sexualmente. Esa es una de sus funciones, sobre todo, ¿no? Y aquí estamos en el tantra, en la India, ¿no? Algo de lo que ella va a hablar, que yo no sé pronunciar, va, ma, a, nirvana, tantra. Este tipo de tantra incluye un sadhana para practicantes avanzados en el que incluye la ingesta de villana o de bank, que está a base de leche, almendras, azúcar, pimienta, jengibre, cardamomo, semillas de apapola y otras especies. El objetivo del ritual tántrico es prolongar la unión sexual el mayor tiempo posible para conseguir la iluminación. ¿Cómo lo consiguen? A través de la respiración, el yoga, la meditación y el control neuromuscular para conseguir orgasmos sin fin. Es lo que es una de las bases de la sexualidad estática, algo de lo que nos va a hablar Titi ahora en su presentación. Esta frase me encanta. Viene del tantra sana y es que el cosmos surgió del placer, se mantiene por el placer y en el placer se disolverá. Hemos venido a ser felices, lo que pasa que a veces se nos olvida. Y deberíamos recuperar ese principio y esa misión nuestra en la vida. Muchas veces nos centramos en lo negativo, en los problemas y en el sufrimiento. Y en realidad nuestra única misión en el mundo es ser felices. Entonces tenemos que empezar a ir descartando aquellas personas, actos, actividades que nos hacen infelices. Y eso es muy fácil, es una guía súper fácil. A ver, me han propuesto esto. Uf, no sé, no sé. Pues no, pues es que no. Si no sabes y es que no lo sientes, es que no. Y al revés. Pero bueno, esto es otro tema. En Nepal, que tiene mucha influencia india, también hasta 1973, fíjate, hasta antes de ayer. Vale. Me quedan... Qué bueno, qué bueno. Nada, voy muy bien de tiempo. Me quedan dos diapos. Bueno, pues hasta 1973, en Nepal, en la medicina tradicional nepalí, principalmente ayurvédica, el cannabis se utilizaba como afrodisíaco. Y os estoy hablando no de tradiciones ancestrales, sino de antes de ayer. Y en los rituales tántricos, otra vez, se utilizaba cannabis como agente desinhibidor. Y este tema, que no está tan documentado, pero que a mí me parece fascinante, y si alguien tiene documentación, le agradeceré mucho que me la facilite. También las sociedades prehistóricas matrilineales, las sociedades con culto a la madre, a la mujer, las sociedades en las que las mujeres tenían el mismo poder que los hombres, no más, que en eso se ha confundido muchas veces y se ha tergiversado muchas veces, pero sí el mismo poder y la misma capacidad, tanto económica como de actuación. Pues en estas sociedades se hacían prácticas orgiásticas femeninas con bebidas embriagadoras, que posiblemente contuvieran cannabis, aunque no he conseguido documentación que lo pruebe, pero no me extrañaría porque en otras prácticas rituales sí se ha utilizado. Entonces, lo he puesto aquí precisamente como para abrir el debate y para ver si alguien puede facilitar información. También existían espacios comunes para el placer, para las personas solteras y jóvenes que querían echar un cajete sin compromiso. Tenían unos espacios, unas casas comunes a las que iban y pues un poco lo que están haciendo nuestros amigos de golfas y golfas con principio, pero de una manera institucionalizada en la sociedad, algo muy de agradecer. Bueno, pues si son espacios comunes de ocio, lógicamente también no me extrañaría que también se consumieran sustancias que alteran la conciencia y que ayudan a… bueno, que son recreativas. Entonces, también esa es una lanza que tiro por ahí. Y por supuesto la prostitución sagrada, que también tenía rituales de alteración de estados de conciencia, en los que también se utilizaban sustancias que alteran la conciencia. Así que tampoco me extrañaría que en algunos de estos rituales, en algunas de estas culturas, se utilizara el cannabis. Por mi parte, aquí lo dejo y doy paso, enlazando con la última diapo, a Titi Trigo, que nos va a hablar de sexo extático. Bueno, yo voy a intentar hablar, teorizar o explicar con palabras algo que es sensorial, es muy práctico y es muy sensorial. Entonces, siempre el vocabulario siempre queda corto. Pero bueno, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Para hablar de… o sea, lo que voy a hablar un poco es de cómo resumir algún tipo de ritual sexual tántrico en el que se utiliza el BANG, que es el cannabis cocido en leche y especias. Pero para hablar… yo soy partidaria de que cuando practicamos algún ritual ancestral, cuando hacemos algo que está relacionado con una vía mística o algo, hay que contextualizarlo y hay que saber qué estamos haciendo, por qué, qué es lo que queremos conseguir, etc. Porque si no, es simplemente un postureo muy guay y todo lo que tú quieras y, al final y al cabo, un postureo. De todas maneras, aunque yo soy un poco purista del tantra y del tao, sí que tengo que reconocer que, aunque sea aplicar algunas cositas a nuestra sexualidad cotidiana occidental, que es bastante, bastante, bastante pobre, pues ya la enriquece mucho y nos lleva por caminos inimaginables. ¿Cómo va esto? Vale, pues el tantra, de hecho, el tantra se origina en una de estas sociedades… yo prefiero el término matrísticas, que no matrilineales o matriarcales, porque matercal nos da la sensación como si fuesen las mujeres que dominan a los hombres en vez de los hombres a las mujeres, y no es así. Entonces, desde hace unos años se está acuñando el término matrístico para denominar estas sociedades que existían por todo el mundo. Yo, de hecho, te puedo pasar, Virginia, mucha documentación de sociedades de estas. Hay en todo el mundo, desde la China, la India, Egipto Antiguo, en los pueblos germánicos, en la península ibérica, en el continente americano, en África. Todas estas culturas matrísticas veneraban la tierra, el cultivo y la fertilidad, y veneraban lo femenino, lo femenino como principio, como principio creador. Es muy diferente de la idea esta aristotélica en la que se basa nuestra cultura. ¿Sabes Aristóteles? Es como uno de los cimientos de nuestra cultura. Aristóteles decía que la mujer era el recipiente de la semilla del hombre. Entonces, es como la diferencia de estas culturas es que la mujer no es el recipiente, la mujer es la generadora de vida. Y, bueno, Aristóteles también decía, de hecho, que el ser humano cuando se realiza, cuando se evoluciona y llega a completarse, es el hombre, y cuando no llega a completarse, es la mujer. Entonces, a partir de ahí hemos construido Aristóteles, ¿sabes qué es muy importante? Todo lo que hemos estudiado en algún momento, o hacer ver que lo estudiábamos. Y entonces las sociedades de las que sale el tantra son sociedades que veneran lo femenino. Y eso parece que dice, ya la vaquera está contando este rollo, porque es chica y todo esto, no. Es que es muy importante, porque en un ritual tántrico eso es la base. Si no partimos de ahí, no vamos a conseguir lo que estamos buscando en una unión sagrada tántrica. Estas sociedades, el tantra nace en el Valle del Indo, en lo que es la civilización del Valle del Indo. Una civilización muy evolucionada, muy, muy evolucionada, pero que desapareció y fue sustituida por la civilización védica que conocemos, la cultura védica que conocemos ahora, que es una cultura heredera de los pueblos arios que venían del norte. Os sonará lo del tema de la raza aria, que ha creado muchos estragos. Estragos que no tienen ningún tipo de sentido, evidentemente, pero es que además es una patada a la historia, porque el pueblo ario era un pueblo nómada guerrero y, por definición, todos los pueblos nómados guerreros, aparte de saquear los pueblos vencidos, violan a las mujeres y las toman como esclavas, entonces la raza se mezcla. O sea, lo de la pureza de la raza aria es que ya te enterada es una patada, pues bueno. Pero ahí ha ido creando esos problemas. Entonces, en el Valle del Indo se floreció esta cultura que era matrística, que veneraba a lo femenino y de allí sale el tantra. Bueno, pero bueno, eso es igual. Bueno, ¿cuál es la base un poco de esta cultura? Que ahí es de donde sale el porqué de la unión sagrada tántrica, de la unión sexual sagrada. Todos los pueblos de todos los tiempos se han preguntado de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos y todas esas cosas. Pues los tántricos y las tántricas, la explicación que le daban es que al principio había un ser único, un solo ser, Arvanishvara, que es este que veis aquí, que siempre se representa medio hombre y medio mujer. Pero la idea era que no tenía sexo, que era todo. Y en un momento dado se separa en dos y de allí salen los sexos, femenino y masculino. Salen los principios, porque cuando hablamos en el tantra, en el Tao, hablamos de femenino y masculino, no es solo polla, pene o hombre-mujer, son principios que engloban mucho más. Y, de hecho, sexo, la palabra sexo viene del latín sectus, que quiere decir seccionar, separar. Entonces, ellos de hecho lo explicaban así. Entonces, hay un momento en el que se separan dos sexos, que son principios opuestos, complementarios e interdependientes. Uno, o sea, hay que mantener la armonía, la base de todo el tantra y el Tao es mantener esta armonía entre estos principios femenino y masculino. De esta división salen estos principios, son lo que en el tantra se llaman Shakti y Shiva. Que también se han puesto muy de moda alrededor de Shakti, alrededor de Shiva, y todo esto del postureo. Pero son, en realidad, o sea, son como personificaciones, le dan un cuerpo y unas imágenes, unos símbolos, todos son símbolos. De principios. Entonces, lo que se hace en el ritual sagrado tántrico es precisamente unir estos dos principios y volver a la fuente. Volver al origen, volver al ser primordial, volver a ese estado en el que no había separaciones, sino que era todo, todo era un todo. Y eso es lo que se hace cuando hacemos una unión sexual, lo que se llama la unión sexual sagrada. Es un ritual muy complejo, el original. En realidad, es un ritual muy complejo, se llama el Pachamacara, que consiste en transgredir y transitar y superar y controlar todos los tabús. En el tantra tenemos el tantra de la mano derecha, que nunca sé dónde la tengo, esta, el tantra de la mano derecha y el tantra de la mano izquierda. El tantra de la mano derecha sería como llegar a la iluminación a través de evitar todos los tabús, el sexo, el alcohol, la carne, tarará. Y el tantra de la mano izquierda lo que hace es al revés, dice que para llegar a la, llamemos la iluminación, para simplificar mucho, hay que conseguir controlar estos tabús o estos tantras, en realidad. ¿Vale? Y entonces, en el ritual este en el que se quiere traspasar todo esto, una de las partes es el Maituna, y el Maituna quiere decir la unión sexual. Entonces, esta unión sexual, por eso os decía lo del principio de lo femenino, se hace muchísimo hincapié en que, o sea, las dos personas se polarizan. Es una idea muy hetero, ¿vale? Parte de un sexo hetero, totalmente hetero. La idea original y la de los escritos. Pero luego, un poco de imaginación, pues otro tipo de sexualidades se puede simplemente polarizar. ¿Vale? Una persona se polariza en femenino y otra en masculino. Entonces, a partir de ahí, en otros sexos, en otras sexualidades, podemos aplicar algunas cositas de estas, ¿vale? Otras no, pero otras sí. Entonces, el hombre en este caso normalmente se polariza en masculino, la mujer normalmente se polariza en femenino. Y es muy importante que Shiva, en el principio masculino, venere, consagre, haga una, como un, bueno, realmente vea a la diosa que tiene delante. Eso es, parece como, en plan, ahora voy a ver a este que lleve 20 años de edad con él, lo voy a ver como un dios. ¿Sabes? Que nos acabamos de pelear porque tenía la bañera llena de pelos y estas cosas. Pues sí. Pues es súper importante. Y no es un rito, no es una cosa frívola y súper cool y tal. No es un postureo. Es algo que realmente cambia el concepto de lo que estamos haciendo. Vemos a la otra persona divina, como que representa a Shiva, que representa a Shakti. Representa ese principio cósmico tan importante. Y entonces, hay una, esa conexión, es muy importante la mirada. A mí, la primera vez, a muchos años, cuando hice el primer taller de tantra, me sorprendió. Hicimos cosas muy fuertes, pero a mí lo que me sorprendió fue el estarme 20 minutos delante de una persona mirándole a los ojos. Y pensaba, joder, es que en esta sociedad a la que te sientas un poquito, cierras los ojos. Y chao, va calado. Y ahí cada uno en su mundillo. Y no, ahí precisamente es estar con los ojos abiertos y conectando con la otra persona, con su energía. Es siempre totalmente presencia, presencia y presencia. El tantra sin presencia no es una porquería. Entonces, a partir de allí, es un ritual muy lento. Se hace normalmente con mantras, con yantras, que son símbolos en el suelo, símbolos sagrados. Pero bueno, eso lo podéis saltar. Pero lo de venerar lo femenino no lo podéis saltar. Y lo de venerar a la persona tampoco. La mirada, menos. Entonces, a partir de allí, en el acto, digamos, en el maituna en sí, la unión en el que entra el pere dentro de la vagina, hay una serie de asanas, que son las posturas, que no son solo posturas, es mantener la postura, respirar y todo. Os he hecho un poco unos escaneos de un libro que tengo. No soy muy buena escaneando, pero no hace falta que nos importa, seguramente. Son las posturas que se utilizan más en la unión sexual tántrica. La postura esa que tanto conocemos, que hoy la llaman del misionero, esa no sirve para otras cosas, pero para el sexo tántrico no sirve. ¿Por qué? Porque hay que relajar el cuerpo muchísimo. Lo importante es llegar a una relajación total y absoluta, mucho, 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 mucho. Entonces, si yo tengo a mi Shiva encima mío súper relajado, y depende de Shiva, me aplasta. Entonces, el Shakti no se relaja. Pues está allí, hambre, nada. No hay relajación. Y luego también, una cosa muy importante en el Tanta es que Shakti, el principio femenino, es la mujer la que marca el ritmo. La que marca el ritmo, la que marca la respiración. Y Shiva sigue la respiración de Shakti. Si yo estoy de abajo, no puedo marcar el ritmo, ni puedo hacer nada. Vale, aquí tenemos otras posturas. Las posturas sentadas. Esta es el Yak-Yup. Esta es una postura muy, muy intensa. Y se hacen unas prácticas muy profundas con esta postura. Esta, por ejemplo, yo la encuentro una de las más cómodas, porque las dos personas se pueden relajar muchísimo. La postura en X. Esta es ya como nivel avanzado, ¿vale? Porque hay que controlar muy bien la erección. Erecciones muy, muy, muy fuertes, puede doler un poco. Es importante también que en el Tantra no es importante mantener la erección todo el rato. Estamos hablando de rituales que duran horas, ¿vale? El pene se va a ir aflojando, otra vez entra en erección, está todo bien. Incluso no se necesita que el hombre tenga un pene ahí súper duro. De hecho, aquí, si no lo tienen muy duro, mejor. Vale, otra versión. Aquí. Una cosa importante también es, si vais a experimentar algo de lo que os estoy explicando hoy, cuando salgáis de aquí, vais al Wallapop y os pilláis cojines. Almohadones, cojines, almohada, los de la abuela, los de la madre, que todo es para casa. Porque en las posturas hay que estar muy, muy, muy relajado. Entonces, utilizamos los cojines para relajar la pierna, la cabeza. Estos, por ejemplo, yo tengo la sensación que tienen el cuello un poco tenso. Entonces, la idea es estar muy relajados y podernos estar horas. Se habla mucho del orgasmo tántrico y todas estas cosas, ¿no? Pero hay que cambiar la idea de orgasmo. ¿Vale? No es un orgasmo lo que se llama el orgasmo paroxístico, lo que estamos buscando. No es un orgasmo que sube, 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 sube. Hay una gran tensión y luego una descarga. Que lo conocemos, ¿no? Los chicos, sobre todo, conocen mucho este tipo de orgasmo. Las chicas también. Lo que estamos buscando es lo que llamamos un orgasmo extático, de éxtasis. Es llegar al éxtasis. A veces me cuesta un poco explicar, pero yo creo que la gente que estáis aquí me vais a entender muy bien si yo digo que es como un globo. Es un globo, un globazo, un pelotazo. O sea, te quedas ahí en la puta parra. Ahí como en un estado... Ahí es la parte más difícil, porque explicar ese estado sin sentirlo, o sea, cuando lo sientes sabes que estás ahí. Pero explicarlo es complicado. Pero es esto. Es un estado que se mantiene durante mucho rato. Puedes estar mucho rato. Minutos, horas. Allí... Evidentemente no puedes estar una hora en un orgasmo paroxístico, porque te entra contractura de espalda, de tos, agotamiento. En el sexo tántrico, en la sexualidad tántrica, como en la taoísta, se hace muchísimo hincapié en que el hombre no eyacule. Y cuando digo esto, muchos hombres hacen... ¡Madre mierda! ¿Vale? Porque parece como que... O sea, imaginaros, en nuestra sociedad, en nuestro concepto de sexualidad, la mujer... Ahora está cambiando, ¿eh? Poco a poco. Pero la mujer tiene orgasmos, si puede, y no eyacula. Y el hombre eyacula con orgasmo. Punto final. En las sexualidades tántricas y taoístas no es así. De hecho, la mujer puede tener orgasmos, puede eyacular, puede eyacular con orgasmo. Y el hombre también, o sea, no existe tanta diferenciación de sexos. Entonces, lo que se busca del hombre, sobre todo, es el orgasmo sin eyaculación. ¿Por qué? No es para hacer la realidad imposible al hombre, de verdad. O sea, realmente, cuando el hombre aprende a no eyacular, los orgasmos y el estado al que llega es infinitamente mucho más placentero que una corrida a chorros. Muchísimo más. Pero hay que entrenar, sobre todo por la cultura y toda la construcción que tenemos en la cabeza. Hay que entrenar mucho. Pero esto lo hacemos, ¿por qué? Primera, porque se considera que el hombre, cada vez que eyacula, pierde esencia vital. ¿Vale? Para los tantricos y para los taoístas es súper importante mantener la vitalidad, la esencia vital, la juventud, la salud, etc. ¿Por qué perdéis cada vez esencia vital? Porque al eyacular, producís espermatozoides y en los espermatozoides está esa energía creadora. Entonces, eso para ellos es súper importante guardarlo para uno mismo, para otras prácticas. Y luego, porque eso ya lo sabemos todos y todas, cuando un hombre eyacula, pues ya se acabó. Al menos para un rato. Se acabó lo que se daba. Entonces, hay que esperar, o fuma un cigarro, o ver la serie, hasta... Bueno, entonces eso es lo que no queremos. De hecho, el tantra considera que un eyaculador prapoz es aquel hombre que eyacula antes de que su compañera haya sido total y absolutamente saciada. Puntos suspensivos. Es muy importante, ¿vale? Para el hombre, lo más importante es saciar y saciar y saciar. La mujer puede llegar a orgasmos, además porque no se cansa, no se desgasta. Pero la mujer también tiene que ir con mucho cuidado, cuidando mucho a su shiva. Para que, claro, si yo me pongo ahí a sacudirme, como me pongo perraca encima de mi shiva, por mucho que él se controle y haga todo lo que pueda, no va a andar normal. Entonces, hay que irlo controlando. Entonces, ¿en todo esto qué pinta la marihuana, el bang? He estado buscando así ayer, dije, va, voy a ver qué hace poner en internet. Y se hace mucho hincapié en que el hombre mantenga una erección muy prolongada durante mucho rato. Sí, sí, es verdad. Vale, está guay. Eso es la... Pero lo que realmente hacemos en el... O sea, ¿por qué realmente utilizamos el bang? Se utiliza la marihuana en forma de bang porque se relaciona con el amrita, que es el néctar de los dioses. ¿Vale? Que es una historia muy larga, que no tengo tiempo de contarla. La podéis encontrar en internet en la epopeya del batido del océano de leche. Y el amrita también es como llaman a la eyaculación femenina, el líquido eyaculado por las mujeres. Entonces, como se relaciona mucho el cannabis con shiva y el bang, se relaciona con esta leche que batían para conseguir el amrita y el cannabis. Entonces, se utiliza el bang en esta forma, sobre todo por esto. Y lo que nos va a ayudar el bang es... O sea, la marihuana nos lleva a un estado alterado de conciencia y la sexualidad extática nos lleva a un estado alterado de conciencia. Por lo tanto, es sobre todo una suma de factores para llegar a esa éxtasis. O sea, es un estado alterado de conciencia extático. Brutal. Y con eso ya... Espero haberos hecho entrar ganas de probar un poquito, aunque sea. Y ya... Pues a cabo. Bueno, obviamente, todas estas prácticas tampoco formaban parte de la... No eran... No las practicaba todo el mundo. Formaban parte también un poco de élites o de... Pregunto. O sea, más que élites es que normalmente eran prácticas que se enseñaban de gurú a discípulo. Y cuando habías pasado... Las prácticas muy profundas, ¿eh? Las prácticas de... Lo que no se explicaba era el ritual completo. Porque son rituales en los que realmente te juegas mucho al límite. Y entonces eso se traspasaba de gurú a discípulo y se habías pasado pruebas. A eso doy. Eran prácticas no convencionales. Y con la aparición del patriarcado, mucho menos. Claro. Entonces, ¿qué pasa hoy con las prácticas no convencionales? De eso nos va a hablar Miguel Bagalume. Hola. Lo primero que me importa es como que me oigáis bien. O sea, hablo todo lo alto. Ah, se oye perfectamente. Eso porque no traigo ni diapositivas ni nada. O sea, es apelo todo el rato. Y si no me oís, no me podéis seguir lo que os vaya contando. También aclarar... Es complicado con lo de la mesa, el micrófono y demás. Pero, o sea, que os invito como a que interrumpáis todo el rato cuando os dé la gana. Que no es que suelte todo el rollo y después haya preguntas. Sino que es que yo en medio, si algo no ha quedado claro, tal. Lo cortamos, lo explicamos y sigo hablando. Y en concreto yo de lo que iba a hablar era de la relación entre sexo y sustancias psicoactivas. Pero no como se suele pensar en el parecido de los estados alterados de conciencia y la parte lúdica. Sino de la parte de cómo se tratan los dos temas. O qué percepción acabamos teniendo por la manera en que se tratan los dos temas. O sea, tanto las sustancias psicoactivas como todo lo relacionado con el sexo. Pero, si tienen algo en común, es que nos provocan de siempre mucha curiosidad. O sea, vístelo de la manera que quieras, pruébalo de la manera que quieras. Pero lo que provocan los dos son mucha curiosidad. Y las dos cosas tienen también el parecido de que vivimos en una sociedad en que se nos colocan las dos cosas. Tanto sustancias psicoactivas como todo lo que tiene que ver con sexo. Como si fuera la caja de galletas metida ahí arriba de... No, no, esto no puedes tocarlo. Ten cuidado. Esto no es que tiene peligro. No, es como todo este relato de ojo, cuidado. Y con esta... O sea, lleva mucho tiempo ahí las drogas y la sexualidad. Y con este halo de prohibición que tiene todo el rato alrededor, también es común el previsible lo que pasó en los años 70, de haber pasado por una época de atracón, ¿no? De la frase esta de si estabas en los 60, si estabas allí no te puedes acordar de los 60, ¿no? O sea, era como de... O sea, eso del pedo que llevabas. O sea, es previsible que llegando como una época en la que te puedes pillar la caja de galletas al fin y te puedes abrirla tú, pues te pones hasta arriba. La cosa es que pasados los años 70, siglo XXI, se puede suponer que hemos madurado ya, como que ya... Eso, pues que ya hemos madurado ya, en el siglo XXI, y ya sabemos cómo hacer las cosas. O no. O sea, yo, mi pregunta todo el rato es por qué se siguen tratando estas cosas como si fuéramos menores de edad permanentes. O sea, es el de... No, cuidado, espera, yo te voy a venir normalmente desde el miedo a contarte cuidado con lo que haces o cuidado con salirte del margen, sea de la sustancia que consumes, sea con la conducta sexual que tengas, sea con las fantasías que tengas. O sea, todo el rato es desde el miedo hay este relato de ten cuidado. Muy antiguo el sistema este de utilizar el miedo, esto sonará a todo el mundo, las sotanas, ¿no? El franquismo, toda esta historia con sexualidad y ya de sustancias ni se hablaba. Que después esto viene... Pasó por las manos de uniformes policiales, también como esta visión, ¿no? Desde el hito o cualquiera de estas dos cosas. No me voy a retrotraer a la ley de peligrosidad social, el 78, pero vamos, ahora las cosas son mucho más fáciles, pero hace dos días no. Y ahora hemos pasado a que de los uniformes hemos pasado a las batas blancas, a la visión de que desde lo médico se nos está contando todo el rato qué podemos consumir, qué no podemos consumir, qué es sano, qué no es sano. O sea, tiene todo como un enfoque médico de, si tienes problemas de erección, se soluciona con una pastilla. Si tienes problemas, si tienes una infección, se soluciona en el médico. O sea, todo el enfoque es, tú no sepas, aunque no sepas muy bien sobre infecciones de transmisión sexual, es como, bueno, sí, yo he oído, tengo un primo que sabe, pero es que después, en realidad, no sabes muy bien cuál es todo ese lío, pero no, no, tú no te preocupes, vas al médico y ya lo solucionan. Con las sustancias es igual, es como que tienes que estar buscando debajo de las piedras para encontrar una información que podría estar accesible en cualquier sitio, pues no, no está en cualquier sitio, tienes que estar rebuscando y rebuscando para encontrar esa información. Un ejemplo, ah, eso, y también con ese enfoque médico no me extraña nada que sea precisamente por la vía médica por donde está entrando el cannabis. O sea, es como, precisamente, no llega por una opción de mayor liberalización de las sustancias que puedes consumir, es, ah, no, no, no. O sea, si es médico, entonces sí, pero tiene que pasar como por la bendición médica, si no, para otro fin, no se puede. Y, por ejemplo, lo que sucede con, eso, si enfoco, como en la, yo quería enfocarme en tres cosas que me parece que se tratan de manera parecida, que son las infecciones de transmisión sexual, las que se puede llamar perversiones y las sustancias psicoactivas. Y me parece que van un poco de la mano como se tratan las tres. Ya, un poquito de... de agua. De... O sea, si os pregunto como que recordáis de medidas para prevenir infecciones de transmisión sexual, seguro que lo primero que os viene a la cabeza es como látex. O sea, es como, pon látex de por medio. si ese es el mejor y el más seguro, pero no sé si deseable del todo, pero... Es ese 100% eficaz. Y si... Nada, nada, no, no, si era eso. A interrumpir. Y el... Y eso, pero que tenemos como la idea de, no, o sea, pon látex de por medio en todas partes y ya está. Está como esta fantasía de que existe el contagio cero. O sea, si yo pongo todos los medios, es imposible, no me voy a contagiar, no me voy a infectar de nada. ¿Vale? Es que es mentira. O sea, el... 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 El virus más problemático y que más quebraderos de cabeza da, el virus de papiloma humano, se nos pasa por contacto humano. O sea, con que te relaciones con humanos y te toques, te lo pasas. Después de todas las variedades que hay de virus de papiloma humano, hay algunas que son... que pueden ocasionar que las células deriven, algunas deriven en cancerígenas y empieza a haber como un porcentaje de probabilidad de algunas cepas, algunas células, después de años, todo esto con tranquilidad, es después de años, no tenéis que dejar de tocaros, o sea, esto no es como ya y lo normal es que ese virus elimina, lo más común es que se va solo en una... en poco tiempo, excepto en los casos en que no se va. Pero es el ejemplo de ITS que más utilizo como para aclarar eso, no existe... O sea, a no ser de que os cubráis de cabeza los pies de látex, no existe ese contagio cero. Y es como el entender, vale, hay diferentes... La solución os la planteo después, pero es el entender que hay varias alternativas y la cuestión es ver qué alternativas das. Pero el problema de esta medicalización y de la idea de contagio cero, yo sí creo que tiene dos consecuencias muy serias y graves, que es el... por uno, se hace creer que si tú te proteges bien, no te contagias de nada. Con lo que entonces, si te contagias de algo, vas con el estigma por ahí de que no se lo puedes decir a ni Dios, porque entonces van a entender, ¿no?, como todo Dios se protege, como nadie tiene nada, en realidad es como que hay un silencio inmenso con el estigma que tiene encima, entonces parece que nadie tiene nada. Es como, no, o sea, lo común es tener infecciones y entonces lo común es, si sabes que las tienes, saber cómo tratarla y saber qué haces con la gente que tienes alrededor. En lugar de eso, vivimos eso, con el estigma de no, no, de esto no puedo hablar. Y el otro problema de creer que todas las infecciones son iguales y entonces tenemos como el chip este de me protejo o no me protejo, es de o tengo un cuidado de la hostia o venga, todo vale y venga para adelante que da igual lo que haga y es como, no, hay cosas más graves y otras menos graves. Como eso, como suelo decir, si fuera tan fácil de, bueno, todo el mundo se protege y nadie se contagia, no tendríamos ITS desde hace un tiempo porque ya nos habríamos protegido todo el mundo, ya todo lo que hacemos seguro y por lo tanto habría desaparecido todas las ITS. En lugar de eso que tenemos, las más abundantes son clamidia que no suena tanto pero gonorrhea y sífilis que no suena al siglo XIX son las más abundantes y se va recuperando la tuberculosis o sea, como que nos cuidamos mucho, muchísimo con látex en todas partes no parece que sea lo que estamos haciendo es la idea, o sea, sí existe esta idea de protégete totalmente que haya contagio cero cuando digo la solución está en otro lado, no en esa supuesta protección total que no existe. Lo mismo pasa con con el tema este que me gusta tanto a mí de las perversiones, el de entender como que hay determinadas conductas, deseos que son mucho más problemáticas que lo normal y ponga cada cual lo que quiera dentro de lo normal y con las con las con las perversiones o con estas ideas que nos parecen hay como que se salen de lo normal, no sé si sabéis de dónde viene el origen de clasificarlas como o sea, el sadomasoquismo y todas estas conductas no comunes, de dónde viene la clasificación esta, o sea, porque está clasificado como aparte. La clasificación viene de Kraft-Ebing, un psiquiatra del siglo XIX que trabajando en un manicomio es decir, todos sus pacientes estaban en el manicomio se puso a observar sus conductas y hizo la ecuación al revés, dijo todos están locos entonces ¿qué hacen? Pues hagan lo que hagan cada una de estas personas significa que es que hagan lo que hagan les lleva a la locura. Al revés, exactamente. Y además esto es eso que si la población que estudias es toda la que tienes en el manicomio pues obviamente te va a salir que eso hagan lo que hagan todo el mundo termina en el manicomio. Tengo que acelerar pero bien. Bueno, el origen este es el origen de esa clasificación eso lo que nos lleva hoy día es a pensar que cualquiera que hace algo que nos parece no normal en nuestro grupo o en nuestros colegas o en lo que tenemos alrededor de repente es como empiezas a pensar como no tienes un trauma esto te viene de algún trauma que tuviste cuando cuando eras una criatura y tal es como no estamos yendo como ese mismo rollo del psiquiatra de no tienes algún problema y es no sexualmente igual que las infecciones son comunes las fantasías son comunes puedes tener las que te dé la gana no hay como una fantasía preocupante y otra que no es preocupante pero con las fantasías se hace esta ecuación parecida a la de las madres de no, no es que empiezas con los porros y acabas en la heroína y tú empiezas dándole unos azotes a alguien y entonces después vas a acabar siendo Aníbal Lecter porque vas a acabar secuestrando a gente para matarla y pues no no va a pasar eso y lo mismo pasa con 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 sustancias psicoactivas esta misma educación en el miedo de ten cuidado a ver qué vas a hacer y que como colocarlo como en este terreno de 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 seguirnos considerando como eso como menores permanentes solución a todo este lío que suelo proponer en infecciones que suelo proponer en perversiones y que creo que en esto debería de funcionar igual la solución la hago con el IRA que le llamo yo son las iniciales no con el grupo terrorista y la solución es similar a esta energy control allí al principio de la de la de los stands hacen un enfoque parecido al que digo yo es el de no no es que haya unas sustancias que puedas consumir y otras que no sino que ellos lo que hacen es decirte todas las sustancias que hay qué efectos tienen y como ya eres mayor de edad puedes decidir dónde pones la línea roja qué quieres hacer y qué no quieres hacer y tú decides hasta dónde te metes y dónde no pero es el darte no entiendo el que tú estés por ejemplo en un colegio donde se sabe que si tienes 14, 15, 16 años vas a acabar consumiendo algo antes o después no te estén diciendo en clase hay todo esto y los efectos son esto o sea el que claramente te diga es como aparentar de no, no todo eso no existe las perversiones tampoco las infecciones tampoco no hablemos de esto y como no hablamos no existe es de no, no especialmente entre mayores de edad es de háblalo cuéntame dónde puedo dónde qué hay qué no hay qué decisiones tomo pero lo tomo desde como persona adulta no como no que me digas tú lo que puedo tomar y lo que no el segundo de o sea era la ira la ira información la R de responsabilidad propia de que ahí marcamos de ya sabemos que hay que poner condón para todo pero después no os lo voy a preguntar porque ibais a mentir pero de quién la chupa con condón o sin condón y entonces después es como da igual lo que tú digas en la campaña porque la gente va a hacer lo que le dé la gana en su casa y ahí eres tú quien marca la responsabilidad de dónde pongo la línea roja dónde utilizo condón y dónde no lo hago o dónde pongo látex y dónde no lo hago y responsabilidad tuya qué haces y qué no haces no el que te den una especie de mandato divino de pon látex para todo y ya está porque al final te lo vas a saltar y al final lo que estamos es como complicándolo en vez de hacerlo más fácil y la tercera la tercera pata que propongo es la de atención en el caso atención médica que es que simplemente sea como mucho más fácil y sin estigma el que tú accedas a servicios médicos para no sé si habéis ido al centro este de Montesa o el de o sea para este análisis de ITS es en Madrid pero madre de Dios o sea tienes que ir a las 6 de la bueno a las 7 de la mañana sacar números y no sacar números tienes que ir otro día o sea pero está convertido como ir cuesta arriba en vez de decir pero esto que es tan común ¿por qué no me lo haces accesible? vale vale esto que es tan común ¿por qué no me lo hacen mucho más accesible? y decir a ver que es que infecciones vamos a tener todo Dios hazmelo sencillo fácil que donde vaya ese sitio no tenga que ser en un sitio apartado a las 8 de la mañana haciendo cola o sea ¿por qué lo amarcianas tanto cuando puedes cuando puedes tratarlo como cualquier otra cosa? y sería como más fácil verlo como algo común lo mismo con lo de las perversiones si hacemos como este empeño en estar tratando cualquier cosa que se salga de la norma la norma la marcan tus colegas tu familia tú dices esto aquí no lo puedo decir que me van a mirar raro cuando hay eso raro la primera persona que se lo cuentas es Google pero no tienes ningún sitio a donde recurrir y decir oye lo voy a bueno eso lo intentamos hacer con lo de golfes golfas con principios de decir oye socorro tengo fantasía una amiga mía me ponen los antidisturbios y es como vamos a ver qué hacemos con esto pero eso pero es que la cosa es que la capacidad de erotizar es infinita nos va a poner las cosas más marcianas y es porque sí o sea pues me pone la saliva de no sé quién o el sudor de no sé cuánto y es como que sí que es todo igual de válido si entras en una especie de educación que es curioso la educación sexual se ha ido lentamente muy lentamente pero eso no se ha visto pero desde los años 70 hasta ahora del ministerio de cultura educación se ha ido del ministerio de cultura uuuh sanidad y entonces ahora son como no no embarazo e infecciones y es como y el miedo otra vez ¿no? es de esto de cuidado que os vais a contagiar o os vais a embarazar y es como vale ya pero aparte del drama hay como mucha parte buena que no me estás contando entonces la parte buena me la tengo que buscar yo pero con google a escondidas pregunto a mis colegas pero no hay lo mismo no tengo como toda la información disponible para tomar mis decisiones y poder tener una atención médica en caso de que después yo vea de espera tengo esta idea recurrente y es que estoy ahí como dale que te pego y esta idea no se me va y igual ya me empiezo a agobiar con la manera en que lo vivo y entonces igual si quiero ir a alguien pero que de nuevo sea fácil que vayas a quien sea a tratar esto y te lo trate sin estigma a ninguno que le puedas decir lo que sea y esa persona lo entienda como una de tantas fantasías y todas dan igual o sea puede ser la que sea eso no empiezas por una fantasía y terminas matando a alguien no eso es lo que creemos hay esta especie de miedo según que fantasías pero no no sucede y con y con la atención médica para eso en sustancias psicoactivas es lo mismo el de que después si en vez de tratarse como con este tono de irresponsabilidad de de ala ya te has pasado ya es que no sabes controlarlo o por qué te metes lo que te estás metiendo es como entender de es normal que te estés metiendo las sustancias que te estás metiendo no esta categoría de te puedes estar machacando constantemente a base de tabaco pero cuidado con otras cosas que te estás metiendo y en final de esto o sea yo creo que es como fundamental el y le doy como las gracias a todo el mundo que trabaja en que haya espacios para poder consumir cannabis o el mismo congreso o sea es como el estar haciendo como esos espacios donde o sea esto es como Trump y como Putin o sea los derechos que tienes parece que los tienes hasta que dejas de pelearte por ellos y vienen un día con la aspiradora y haces raca y dices hostia espera que Trump sí podía salir de presidente que Putin sí podía encerrar a homosexuales es como espera espera es que esto sí puede ir para atrás y entonces sí hace falta el que haya el congreso el que haya los clubes de fumadores o el que haya lo que hacemos con el grupo lo de que haya espacios donde informes de prácticas sexuales sin decir esta es la buena esta es la mala o con infecciones también el tratarlo como algo común no como el castigo divino o como una especie de irresponsabilidad es como no es normal y las tres cosas la curiosidad por sustancias psicoactivas la curiosidad por todo lo que tiene que ver con lo sexual es lo común no lo marciano y ahora podéis disparar todas las preguntas que queráis bueno se oye no el nada yo la verdad es que he tenido la suerte de asistir a una escuela libre y hablábamos de sexualidad en clase con lo cual no sé tampoco nunca me ha parecido especialmente problemático entonces tengo menos tabús por decirlo de alguna manera pero sí que hay una cuestión que me surgía a raíz de lo que decías tú y que hace tiempo se montó una polémica muy grande porque recuerdo que un practicante de tantra como Sánchez Dragó comentaba en uno de sus libros en una de sus intervenciones que había tenido prácticas sexuales con menores entonces como dices que cualquier práctica es lícita no cualquier no cualquier fantasía sí cualquier fantasía pues no sé hasta qué punto no sé me surgía esa duda o sea no es que la tenga resuelta pero a mí pues no sé o sea esto es lo mismo que decía yo de meter esto de todo es lo mismo de todas las infecciones son iguales blanco o negro el 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 seguimos y está ahí en medio el el creer que tiene alguna relación la fantasía y la realidad que no tienen nada que ver o sea lo principal de una fantasía es que tengas la fantasía que tengas si te estás excitando con ella normalmente en una fantasía nadie te va a tocar mal nadie cuando te corres todo el mundo se va de tu casa nadie se te queda allá a dormir o sea es fantástico o sea se acaba ahí no tiene nada que ver con el planeta real pero se hace esta mezcla de no 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 es todo lo mismo cuidado con tu deseo cuidado a ver que deseas es de tú eres lo suficientemente responsable como para saber dónde pones la línea de lo legal y dónde no es de que tú quieres saltarte la ley vale o sea te va a caer lo que te va a caer encima pero es saber o sea no contribuyes en nada el volver al modelo del siglo XIX y decir a alguien no 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 es que lo que estás pensando tú eso no deberías estarlo pensando y es no no perdona o sea puedo estar pensando lo que me dé la gana y ahí entra de ahí en adelante mi responsabilidad para ver si lo que estoy pensando quiero llevarlo a la práctica de alguna manera o no pero pero eso a inmedio hace falta ese segundo paso de la responsabilidad de alguien de ver qué hace y qué no hace pero igual que sí que hay tampoco me quiero alargar mucho más pero sí que hay fantasías que llevadas a la práctica igual que hay ciertas sustancias alucinógenas o alteradoras o alteradoras de estado de conciencia que evidentemente no son todas iguales o sea a mí no me preocupa tanto que la gente fume cannabis incluso me parece que se puede dar un uso positivo pero sin embargo por ejemplo la heroína se ha llevado generaciones enteras de personas creativas y que podían aportar muchísimo a la sociedad y se las ha rapiñado enteras entonces quiero decir que hay que tener cuidadito y hay o sea y hay fantasías que llevas a la realidad o sea no no es un tema difícil de resolver no que no no o sea tú a mí cada vez que me oigas hablar en cualquier lado o sea yo lo que me cargo todo el rato es el puente mágico este entre convierte tus fantasías en realidad o sea no esa es un mantra que es mentira por eso estoy diciendo lo de cuando tú tienes una fantasía te corres y desaparece todo el mundo nadie te toca más de lo que debiera no tienes que echarle la bronca a nadie y decir hostia que no que así me está doliendo no no te ha pasado en las fantasías te sale todo redondo y es son dos campos que no tienen nada que ver y el como no sabemos muy bien para qué utilizar la fantasía o para qué vale es como está ahí y es una especie como de de bomba lapa que tenemos en casa de madre de dios como desactivo esto y es que si si lo que te esfuerzas es como en separar los dos terrenos y que los veas como dos espacios muy diferentes ahí ya ya empiezas como a entender en la fantasía solo estás tú no hay más gente o sea es que el problema es qué estás haciendo con la gente que tienes alrededor o sea con las conductas sexuales seas con lo que le has contagiado y no se lo has dicho seas con la sustancia que te has tomado que la otra persona no sabe que te la has tomado y a lo mejor estás conduciendo o sea es como tu responsabilidad con esas personas que tienes más allá de ti ya de que pues tú te quieras tirar por un barranco es como tu plan y a mí me gustaría puntualizar también con el comentario que has hecho sobre el cannabis y la heroína obviamente son sustancias muy diferentes pero lo que se ha llevado a generaciones el consumo ha sido el consumo de heroína ha sido la producción y el contexto en el que se consumía esa heroína de hecho ahora no hay generaciones que estén muriendo y la heroína se sigue consumiendo o sea el problema es que son sustancias que no están reguladas y la falta de regulación provoca desinformación y provoca consumos problemáticos me parece que hay otra pregunta por ahí bueno simplemente me gustaría hacer un poco más hincapié en todo lo que has dicho tú referente a lo que está diciendo el compañero que creo que lo que él está intentando decir es que se tiene que cambiar el chip del remordimiento a la responsabilidad porque sabemos que el remordimiento no funciona y en el progreso hacia eso tiene que caber tienen que haber espacios que permitan sentirte seguro con las cosas que piensas con lo que has dicho tú que como lo desactivo y que son muy comunes y que llevan ahí toda la vida y que lo tiene todo el mundo o sea que no es como no no es que hay cuatro que no usan condón o sea esto es como para liar más la conversación pero esto me encanta porque esto es como el porno es de no no el porno lo consumen cuatro yo no y son esas cuatro personas las que consiguen mover una industria multimillonaria o sea creo que me estáis contando o sea es que no o sea no tiene lógica que cuatro personas raras que consumen porno muevan una industria descomunal pues esto es igual el de el de fantasías las tenemos todo Dios porque lleva estudiado por lo menos un par de siglos con mucho detalle de que tenemos la hostia de fantasías en la hostia de direcciones y la cosa es cómo gestionas tú eso y el y la curiosidad por estar probando sustancias pues también o sea es como todo el rato se ha estado buscando estados alterados de conciencia pero eso es lo que decías tú exacto lo de lo de eso no estar con la culpa y tal y espera y no puedo y no sé cuánto es no me hago responsable de que estoy haciendo que al final es que no funciona igualmente yo tengo la pregunta que habéis dicho antes que que los efectos pueden variar dependiendo de la intención de la persona pueden ser potenciar las relaciones sexuales pero entonces ¿cómo puede una persona controlar esa intención para disfrutar a través del cánodo las relaciones? ¿con qué medios puede controlar la intención esa es lo más importante más que la predisposición esa de alguna forma? Pues yo diría que de la misma manera que controlas el consumo cuando te vas de fiesta o cuando lo usas para otras cosas conociendo muy bien la variedad que estás consumiendo conociendo muy bien las dosis que tu cuerpo admite y o sea conociendo tu cuerpo y la sustancia que que estás utilizando Una persona puede tener control sobre lo primero pero lo otro depende del contexto porque tú para consumir ahora mismo por ejemplo cáñamo tienes que acudir al mercado negro y no saben exactamente las características que va a tener la sustancia Hombre también puedes cultivar también puedes ir a un club social de cannabis también le puedes pedir a la persona que te lo proporciona en el mercado negro ciertas garantías de calidad que eso es lo que deberíamos empezar a hacer todos no comprar lo primero que nos dan en la calle por el hecho de que como está en la calle y tengo que hacerlo deprisa ya o sea yo creo que ya eso le puede pasar a un adolescente que está empezando pero yo creo que ya tenemos cierta edad como para saber y si no para ir aprendiendo de lo que consumimos ahí no estamos en los años 80 hoy en día tenemos espacios lugares información suficiente como para exigir y si no para poner una plantita en nuestra casa precisamente esa es una de las cosas para las que sirven estas ferias para conocer las variedades que hay en el mercado cuáles son sus principios cuáles son sus efectos para informarnos para informarnos eso para mí es una de las cosas que más agradezco a la parte industrial y a toda la industria del cannabis es que nos ha proporcionado una información que antes no teníamos nos quedan 15 minutos o sea que podéis seguir comentando contándonos vuestras experiencias si queréis sobre el uso de cannabis en contextos sexuales o sobre uso de sexo en contextos no convencionales o sobre los mandatos que os daba vuestra familia y cómo los habéis ido gestionando a lo largo de los años en fin lo que queráis el micro ahora es vuestro y si no nosotros tenemos también más charla que dar o sea que si tenéis alguna pregunta o alguna duda más ahora dale dale yo quería hacer una pregunta respecto del taoísmo y la experta creo que eres tú ¿cómo se hace la infusión esa? Google joder pero explícamelo tú no es una infusión no es una infusión es una decocción en leche y hay muchas recetas ¿qué diferencia hay entre una infusión y una decocción? infusionar una planta es meterla en agua o sea hierves el agua o hierves el líquido y paras el fuego y luego la metes un rato eso es un infusionar y decocción es hervirla un rato pero no en serio hay muchas recetas es mucho más fácil que lo porque yo he probado algunas cosas otras no sé cómo se hacían porque se las ha hecho otra persona pero es básicamente la decocción en leche y echarle especias y allí sí que hay ¿pero qué especias? ese es el rollo pues cardamomo hay gente que le echa cardamomo clavo, pimienta es una bebida india entonces la mayoría de gente lo que le echa son especias indias pero eso tú lo vas probando y le van echando empezando por yo que sé pues eso canela la canela da mucho buen sabor el cardamomo el clavo son las especias que se usan mucho en el té chai pero ya te digo yo no he visto nunca dos chais iguales o sea dos bangs iguales tampoco no es que cada día esté probando uno diferente pero pero has dicho que llevas flores también ¿no? flores no ¿no? o sea flores la marihuana no flores no o sea le puedes echar flores es que no es una no hay una es una cosa muy antigua y el bang en cada zona de la india incluso se vende ahora bang y se utiliza no solo en los rituales y en cada zona de la india lo verás con unas recetas diferentes con unos ingredientes según el logo en lo que usan allí no es una no es un preparado que tenga que ser matemático las proporciones y lo no gracias de nada aquí puedes utilizar aquí hay una opción que luego tú puedes ir variando si quieres es hola creo que sí que se oye se oye se oye es un poco hacia Miguel ¿no? lo de golfo las golfas con principios que si tenéis así como un punto de encuentro o hacéis charlas encuentros sí buscando en Google encuentro ahí sí, sí exacto hay si lo he visto antes digo bueno y eso o sea que buscando bueno te dejo ahí también tengo tarjetas y eso organizamos una charla por ejemplo el sábado 28 creo que es a las 7 y media sobre un estudio de prácticas de sadomasoquismo y fetichismo en España y pues la presentación del resultado de eso ¿estáis relacionados con poliamorosos? sí, sí o sea lo que intenta es como ser eventos y actividades información que tiene que ver con lo no convencional que lo no convencional es relativo o sea depende o sea en Madrid hay menos cosas no convencionales te vas a un pueblo de Castilla-La Mancha y hostia la cosa es más limitada entonces depende ¿no? pero eso aquí eso digamos eso que es fetich o sea látex BDSM Ishibari poliamor anarquía relacionada swing o sea es como como que haya una información que valga como para todo eso y que no sea bueno o sea tiene como el cierto objetivo el empeño detrás es el de que se vea que lo que son las minorías en realidad somos la mayoría o sea que después hay más de lo que claro o sea es que después si tú pones todas esas prácticas no convencionales dices a ver es que somos más los no convencionales que los convencionales o sea somos mucha gente no somos cuatro colgados si si vas por independiente es que acaba somos tres en un sitio dos en otro cuatro en otro pero de todo junto es como eso cuando se organizan poliamor Madrid la asociación esta organiza las policañas una vez al mes y eso la gente que va allí la hostia más grande que se lleva al entrar es encontrarse que hay en torno a 100 personas dentro y es ah hostia espera que no somos cuatro cuatro personas raras pensando en esto es que somos la hostia de gente y eso yo creo que es como esta especie de cambio de chip de que dices ah espera que no soy un bicho raro que soy parte de la hostia de gente y eso facilita mucho todo el resto o sea cuando después buscas información o demandas atención médica o lo que sea lo demandas de espera que no soy el bicho raro que soy parte de una población muchísimo más grande impartir cursos de tantra y estas cosas aquí en Madrid o algo de eso o no verdad ¿parten cursos de esto o es algo un poco más que está ahí en la nube? a ver de tantra hay mucho curso mucho 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 hay mucho maestrillo de tantra pero hay muy poco cosa buena en Madrid yo no sé quién quién da así bueno quizá Jaridas esté viniendo a Madrid puede ser no te sabría decir en Madrid quién da algo bueno no yo no yo todavía no lo he montado yo estoy dando ahora en diciembre pero sobre tao alquimia sexual taoísta pero para mujeres de momento sobre el tema de la alquimia sexual que es un poco dentro de esta óptica pero de tantra todavía no he preparado ninguno para Madrid ya te avisaré no y estoy segura que tiene que haber alguien hay buenos pero no sé aquí en Madrid yo es que soy de Barcelona entonces allí sé lo que hay y lo que se mueve más pero yo creo que si buscas tantra y amor consciente Jaridas se llama él yo creo que viene y si no Ameray Carrera Ameray Carrera creo que también está viniendo a Madrid y ellos hacen tantra y neotantra junto hacen como una mezcla de tantra y neotantra y son bastante serios o sea es bastante ¿me puedes repetir el segundo nombre por favor? Jaridas y Jaridas y Ameray Carrera yo creo que están haciendo para ti cosillas de hecho creo que Ameray estaba por aquí a ir presentando algo y si no ya te digo cuando ya varias personas me han dicho de hacer algo por aquí y a lo y si me lo voy a hacer gracias ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario? bueno pues con esto y un bizcocho hasta la próxima muchísimas gracias por haber aguantado el tirón hasta el final muchísimas gracias por los comentarios por estar aquí y que nos veamos en la próxima gracias por favor por favor y que nos veamos y que nos veamos